Dejando huellas de dicha y color, paso a paso, crecemos juntos tú y yo, paso a paso. Hasta las 7 de la noche encontramos programación para los niños, esto va hasta el día domingo. Solamente los encontramos acá en el Jardín Botánico o hay algunas actividades externas también. No, también estamos en el Salón Restrepo, haciendo unas puestas en escena y también estamos con la fiesta del libro descentralizada. Es decir, nos llevamos toda la puesta en escena de fiesta del libro a algunas sedes de atención que tenemos del programa en todo Medellín. Y también hemos estado, al día de ayer estuvimos en el centro penitenciario, haciendo una puesta en escena con los niños y niñas que están en la penitenciaría, con sus madres de familia. Muy bien, Margarita, ¿qué mundos podemos explorar dentro de esta nave de buen comienzo? Todos los mundos posibles, es decir, aquí no hay un mundo diseñado, sino que son los niños y las niñas los que vienen y crean esos mundos. Muy bien, estamos viendo en este momento la actividad que hacen los abuelos lectores, abuelos cuentacuentos. ¿Qué requisitos deben cumplir esos abuelos para pertenecer a este programa? Primero que todo, tener las ganas de hacerlo, ¿cierto? Ellos participan con una iniciativa que parte de los parques biblioteca, donde participan no solamente en estos espacios, sino también que van a hospitales, a sedes de atención a instituciones, ¿cierto? Y hacen su puesta en escena. No hay ningún requisito en especial, solo la voluntad de participar y estarse constantemente cualificando. ¿El padre que venga acompañando a sus hijos puede animarse a leer y hacer parte también de esta especie de maratón de lectura en buen comienzo? Claro que sí. Estas son actividades que es una propuesta de motivación, pero que igual es interactiva. Es decir, todo el que viene puede participar y ser parte de la escenografía. Muy bien, Moni. Lo siento que no puedas estar a la puerta de esta nave. Yo sí me voy a pegar ese viajecito. Así que nos vemos. Muchas gracias. Buen comienzo, Margarita. ¡Chao, chao! ¡Me voy! ...tanto éxito que todo el mundo empezó a cantar. Me sabré desquitar, Leo. Muchas gracias. Vámonos de una vez a la línea porque ahí está María del Pilar, que es la mamá de Amy. Supongo que la Amy que estuvo hace un ratico con nosotros. ¿Sí, María del Pilar? Sí, la misma Amy. ¿Cómo estás? Muy bien, muy contenta de poder participar en el programa, de disfrutarlo y de conocerlos a ustedes porque desde que los conocimos nos enamoramos del programa. ¡Ay, tan bonita! Muchas gracias. Son ustedes nuestra razón de ser, así que gracias por vernos, por contactarnos, por llamar, por participar. Bueno, yo quería contarles la experiencia que hemos tenido con Amy con la lectura. A Amy le leemos desde que tiene aproximadamente seis meses y impresionante la manera del vocabulario que adquirió, la manera en cómo aprendió a hablar, como cuenta historias. Ella sola las cuenta, las crea. Y si hay algo para ella peor que pueda suceder es que uno no le pueda leer. ¡Ay, tan linda! El día que uno no le lees es un problema, aquí se genera un problema en la casa. Entonces, la sorpresa más grande que nos dio es que Amy, con cuatro años, hace aproximadamente dos meses se empezó a leer sola. Ajá. Y eso nos generó una emoción a nosotros increíble. Claro, lo que decía Leo ahora, no hay emoción más grande que ver a los hijos leyendo y escribiendo. María del Pilar, sin duda, y se lo dije a Amy ahora, pues que te mandara una felicitación, pues ahora te lo doy porque has tenido todo que ver como mediadora en este tema de la lectura entre Amy, pues tú y los libros y la niña. Así que muchas gracias. ¡Qué bonita historia! Que estés muy bien, María del Pilar. A ver, hablábamos ahora de acompañar a los niños en este proceso, sí, más que juzgarlos, más que ver que están leyendo, pero ¿cuál puede ser, digamos, ese consejo o lo que debemos tener en cuenta los papás a la hora de elegir los libros para los niños? Bueno, yo tengo una regla de oro y es que no hay que menospreciar la capacidad lectora de los niños. Así estén muy pequeñitos. Porque a veces uno dice, bueno, este libro no me gusta mucho, está muy sencillito, pero al niño le puede gustar. Si al papá o a la mamá no le gusta, al niño no le va a gustar. Es decir, primero que nos guste a nosotros. Si vemos que es un libro interesante, que nos cautiva, que nos sorprende, le va a sorprender al niño. Porque también a veces los papás o los adultos pensamos, no, está demasiado complicado, no creo que lo entienda. No, no, no. Si nosotros creemos que ese libro es sencillo, básico, no tiene muchas cosas, así lo va a percibir el niño. Entonces la regla de oro es, primero, que nos guste a nosotros el libro, que lo veamos interesante, que nos sorprende, que nos parece llamativo, que nos dice cosas. Entonces, ese libro, entonces, es apropiado para compartirlo con ellos. Juan Pablo, ahora también nos decían de la importancia de conversar con los niños sobre lo que están leyendo. Cuéntame qué pasó, pero qué tips concretamente para los papás conversar sobre lo que los niños leen, para no castrar su imaginación, porque como adultos a veces damos todo por hecho y olvidamos que ellos pueden estar imaginando una historia completamente distinta a la que nosotros leemos. Claro, te voy a compartir unos tips, porque desafortunadamente las preguntas cuando compartimos lecturas con los niños tienden a ser las mismas. ¿Qué aprendió? ¿Qué entendió? ¿Qué entendió? Conferencias de lectura. Y entonces es como haciéndole el examen al niño, no. Tenemos que hacer de la lectura un diálogo, una conversación. Podemos empezar primero, una pregunta muy sencilla, ¿qué te gustó? Y ahí el niño o la niña va a empezar a enumerar situaciones que le hayan gustado o no, y el papá también dirá, sí, a mí me gustó esto también, y relacionándolo con algunas cosas. Entonces, primero, los gustos, ¿qué te gustó de la historia? Y qué no también, es válido. Segundo, ¿qué no te gustó? Ajá. Ah, ¿verdad? Entonces hablamos de lo que nos gusta y hablamos de lo que no nos gusta. Estamos hablando de cómo compartir lectura con los niños, ¿verdad? Hablamos de lo que nos gusta, de lo que no nos gusta. Tercera, esta tercera es buenísima. ¿Qué te pareció complicado? ¡Ah! ¿Verdad? ¿Qué no entendiste bien? Sí, la pregunta, papá. ¿Qué no entendiste bien? Entonces, ah, es que aquí no entendí esto, o aquello me aburrió, no sé qué. Entonces ya pueden ir conversando sobre esas cosas. Y lo tercero ya, plantear esa lectura en el contexto propio. Bueno, ¿qué cosas encuentras en la casa, en el barrio, en el colegio que se parezcan a esto que leímos? Ajá. Entonces empiezan ya a relacionarlo con todo lo demás. Encontrar similaciones. Esos son como cuatro elementos. ¿Qué me gustó? ¿Qué no? ¿Qué no me gustó? ¿Qué te dio dificultad? Y cómo lo relacionas con otro. ¿A qué se te parece? A qué se te parece. Son como cuatro tips muy básicos, pero que nos van a ayudar a conversar sobre los libros con los niños y las niñas. ¿Qué hay en esta fiesta del libro así, súper impactante? ¿Este año? Pues, a ver, para los pequeños siempre es una magia Jardín Lectura Viva. Sí. Porque es el lugar donde se hacen todas las actividades de promoción de la lectura. Entonces hay cuentacuentos, hay actores, hay lecturas en voz alta, hay juegos de palabras, hay ejercicios de ilustración, de escritura. Bueno, es una maravilla. Yo creo que uno necesitaría, por lo menos necesitaremos que la fiesta durara por ahí tres semanas para recorrernos todas las carpas de Jardín Lectura Viva. ¿Y qué tal está el parque infantil y juvenil? ¿El pabellón infantil y juvenil? Ese es uno, para disfrutar en familia con los niños. Ir al salón del libro infantil y juvenil. En el salón del libro infantil y juvenil está la mejor oferta de libros de Iberoamérica. Es decir, es el único momento del año en que hay una oferta tan amplia en la ciudad. Ni siquiera en Colombia hay una oferta así. Porque llegan libros de toda Iberoamérica, de Chile, de Cuba, de Argentina, de México, de Brasil, de Perú, de Uruguay. ¿Y sabe además de la oferta que hay allá? De Portugal, de España. Llegan aquí... Esto no lo sabe usted. ¿Qué? ¿Sabe qué más hay allá? Cuéntame. Yo creo que allá está Leo. Ah, a ver. Justo en ese lugar. Leo. Moni, ahora estoy en el salón del libro infantil y juvenil de la cultura, investigando qué hay para nuestros niños. Y por aquí tengo a doña Gloria Melo, que Melo va a contar todo acerca de lo que encontramos en este salón. Bienvenido, doña Gloria, a paso a paso. Bueno, ¿qué encontramos aquí en este salón del libro para los niños y los jóvenes? Buenas tardes. ¿Qué? 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 Esa selección la mejor. Se hizo una auditoría desde hace tres meses escogiendo realmente los libros que les sirvieran a los niños. ¿Quién hace esa selección para entregarle en esta feria los mejores libros a nuestros hijos? Esa auditoría la hace María de Babel Libros o la hacen en Babel Libros, que es la otra, el socio nuestro en la operación de este salón. Hay dos librerías acá, ¿cierto? Este salón. Este salón lo operamos, va a haber libros y librería al pie de la letra. Ellos hacen todas las elecciones en Bogotá y nosotros ya hacemos toda la operatividad aquí en Medellín. Toda la temática de la fiesta del libro gira en torno a descubrir, a viajar, a encontrar nuevos mundos. Este salón sí es un salón del otro mundo para los niños. Tanto es así que mira, tú encuentras viajes y viajeros, viajar por tierra y por bicicleta, pasear por calles, ciudades y países, llegar a mundos reales, vivir letras y libros, descubrir la poesía, pasar por el día y la noche, recorrer mundos. Eso todo es de acuerdo al tema de la fiesta del libro y son todos libros relacionados con esos. Además de eso tenemos cantidades de libros de autores que vinieron a la fiesta del libro. Tenemos montones como te muestro Yolanda Reyes y Bartacol, la bicicleta de Amalia Restrepo. Son autores que además van a estar en la fiesta del libro. Perfecto. Tengo una pregunta. Uno encuentra aquí muchos libros escritos para los niños. ¿Se encuentran en este salón o en esta fiesta libros escritos por niños también? No para los niños sino por los niños. Escritos por niños realmente no. Los más jóvenes escritores son por ahí como de 15, 16 años que hay libros escritos por ellos. Pero pequeñitos no tenemos. ¿Algún libro recomendado de su gusto para los niños? ¿Cuál podría ser para todos los televidentes y padres de paso a paso? A ver, pues hay muchos. Pero por ejemplo, Cuentos Pintados de Pombo. Es un libro especialista muy bonito para los niños más o menos entre 5 a 7 años. ¿Cuál otro te cuento? ¿Qué otro se le ocurre que tenga aquí a la mano? Este, por ejemplo, Dos ratones, una rata y un queso. Es un libro de Claudia Ruedo, es un libro muy bonito. Sobre todo porque con dos ratones, una rata y un queso, me imagino que los niños se vuelven ratones de biblioteca. Ratones de biblioteca. Y hay libros que tienen unas ilustraciones tan hermosas, tan hermosas, que los niños son... Vea, si usted ve, cuando usted llegó estos muchachos son todos pecadores de los... Es infaltable en la biblioteca de cualquier papá. No podrá faltar, y míreme qué edición tan hermosa. Así es, muy bonito. Bueno, aquí está Doña Gloria. Doña Gloria, muchas gracias. Doña Gloria Melo, me lo ha contado todo. Aquí están los niños disfrutando, Moni, de ese salón del libro infantil y juvenil. Para que se animen a venir, les cuento. Aquí hay libros para todos, para los altos, los bajitos, los niños, los jóvenes y los no tan jóvenes. Hay libros para cada sueño, sin importar su forma, tamaño o color. Aquí seguro encontrarás un grato recuerdo, una historia de amor o un viaje extraordinario a un lugar insospechado. Estos libros son una puerta de entrada a nuevos mundos. Tal cual nos lo contaba Juan Pablo en el salón del libro infantil y juvenil. De todo, de todos los mundos, de todos los países, de todas las historias, de todas las culturas. Allí donde se conectan los niños con el entorno, con el exterior, con el interior, con todo. Además que hay una selección ya hecha, es decir, allá no hay libro malo. Cualquier libro que tome es bueno. El que escoja. Si quieren ir a escoger un buen libro, métanse al salón y todos son buenos. Bueno, papás, ya saben, nos vamos a la línea de esta, Zeneida, la mamá de Jacobo. Zeneida, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, Mónica, y al invitado Juan Pablo. Y también por allá leo que está andando la feria. Sí, por allá está, se está callejeando. ¿Cómo vas, Zeneida? Súper bien, para felicitarnos por el programa porque es que no me lo pierdo. Qué bien. Me lo veo en compañía de mi bebé. Es maravilloso y este es uno de los temas que yo tenía como ahí pendientes. Bueno, a mi bebé le quiero inculcar desde allá el amor por la lectura. Sí. Y ya, pues, en las bibliotecas hay actividades para ellos. De hecho, yo aquí, pues, lo llevo a que le lean el cuento, a que yo le lea el cuento también. Y la pregunta, pues, estoy esperando lo de las lecturas recomendadas según las edades. Perfecto, esa será nuestra práctica. Así que, muy pendiente, ¿cuánto tiene Jacobo? De diez mesesitos. Tiene diez meses, Jacobo. Ya vamos a entrar entonces en detalle. Antes, a propósito, leo bienvenido nuevamente. Lo vi leyendo muy entonado ese mensaje final. Y caí, pues, como en la cuenta de hacerle la pregunta a Juan Pablo de eso qué tan bueno es. De representar los personajes, de meterse en el cuento, de cambiar las voces, de dramatizar las lecturas para los niños. Pues, eso es sencillamente maravilloso. Es decir, disfrutar de la lectura. Leer en la cama, leer en el sofá, leer en el parque. Si el papá quiere hacer de lobo, si la mamá quiere hacer de abuela, si el niño va a hacer de caperucita, si a esta mascotica la metemos de no sé qué. Es decir, si representamos todo eso, eso hace parte de la fiesta de la lectura. Eso hace parte de la fiesta del libro. Hay personas que dicen que de pronto no es tan recomendable porque de pronto los niños van a relacionar la lectura con divertimentos, con mucho juego, con mucha recreación. A ver, estamos haciendo que el niño le tome enamor a la lectura, que se encariñen con los libros, con las palabras. Hagámoslo de la mejor manera. ¿Y si es un juego mejor? Sí, y si es un juego mucho mejor. Ya vendrán las lecturas serias en el colegio, en la universidad, donde nos tengamos que trasnochar y estar subrayando las cosas y anotando, ya vendrán esos momentos. Perfecto. Pero con los niños, disfrutemos, disfrutemos de la lectura, hagámoslo de una fiesta. Los niños, porque sí que se crecen rápido. Ah, mi María, pero... Mi hijo Jacobo hace dos años, es decir, tenía dos años, conoció en la fiesta del libro a Caperucita Roja. Estaba por allí. Lo primero que hizo fue preguntarle por el lobo y le dijo, no, el lobo está allá, en la montaña, y señaló hacia esa parte de nuestra ciudad y desde eso él tiene grabado que el lobo está allá encerrado y asocia a la fiesta del libro. Por supuesto, es una de las magias más grandes conocer los personajes de esos libros y esos cuentos que les leemos. Aquí está la práctica en Paso a Paso, títulos recomendados para niños según su edad. Vamos a ver, Mori, se encuentran tantas cosas allá que realmente necesita uno como una asesoría y tener el tiempo completo para saber qué escoger para cada uno de ellos. Y por eso, buenísimo tener esta práctica. Además, saludos de mucha gente, me encuentro en muchos. ¡Qué buen programa, saludos a Mónica! Muy bien, muchas gracias. Dividámoslo como por edades para que nos enfoquemos. ¿Le parece de cero a dos años, por ejemplo? Bueno, de cero a dos años, los libros que nos invitan a jugar con la palabra. Por ejemplo, los de adivinanzas, como este que tenías, que lo pueden encontrar acá en la fiesta del libro. Tapiza al revés, dime quién es. Adivinanza de Horacio Benavides, un poeta colombiano. Los libros de trabalenguas, de versos, de rimas. La rima funciona mucho en esas edades iniciales. En esos primeros meses de vida, porque es el momento en que los niños pueden hacerse amigos de la palabra. Y una vez son amigos de la palabra, la palabra los va a acompañar toda la vida. Van a poder resolver sus conflictos con la palabra, van a poder dialogar, van a ser buenos lectores. Entonces, esos libros que nos van a mostrar el juego de la palabra. Hay una escritora española que se llama Carmen Martín Gaita que dice, la palabra es un juguete que siempre sirve y nunca se estropea. ¡Ah, qué bonito! Entonces, en los primeros meses, jugar con las palabras, canciones, rimas, versos, trabalenguas, retahilas, adivinanzas, encantarnos con el lenguaje. Vámonos entonces de los dos a los cinco, puede ser. Muy bien, descubrir los libros álbum. Los libros álbum son ese tipo de libros que nos van a contar una historia con imágenes y con palabras. Yo voy pasando para que usted pueda ir hablando. Este es mi libro álbum favorito. Se llama Donde viven los monstruos, de Maurice Sendak. Y cuenta la historia de un niño que alguna vez se pone un traje de lobo, comienza a hacer travesías por su casa y de pronto su casa, su habitación, se convierte en un océano, en un bosque y se va a vivir este niño a donde viven los monstruos. Allá se encuentra con los monstruos, hacen una fiesta, hacen una juerga monstruos, la pasa magníficamente y lo nombran rey de los monstruos, inclusive. Pero claro, él comienza a extrañar a su casa, a su mamá, siente un poquito de hambre y lentamente va volviendo a su realidad. Estos libros que combinan imagen con palabra escrita se llaman libros álbum. Y son maravillosos porque los niños los escuchan, ven las imágenes y luego los pueden ir leyendo solitos. Y reinterpretar esas imágenes. Y reinterpretarlos a partir de las imágenes, porque las imágenes son imágenes narrativas. En este rango de edad, entonces, funcionan perfecto esos libros de mucha imagen, poco texto. Y si nos vamos ya más hace los 10 años, 5, 10 años. Bueno, como los 6 a los 10, por ejemplo, es el momento de encontrar historias ya mucho más intensas. Por ejemplo, traje aquí libros como este, precisamente así, de Rudyard Kipling. Es un libro muy bello que nos cuenta ya cuentos de animales, ¿verdad? De cómo fue que surgieron esos animales, cómo surgió el gato, cómo surgieron los primeros animales domésticos, la ballena, el búho. Bueno, una serie de historias muy bonitas. Que resuelvan misterios, por ejemplo. Que resuelven misterios, que son historias un poco más profundas, mucho más amplias. Entonces, los cuentos de Rudyard Kipling, los cuentos de los hermanos Grimm, los cuentos de Andersen. Es el momento de entrarnos como en ese mundo de fantasía a partir de la literatura. Juan Pablo, una cosa que me llama la atención es que estos libros siguen teniendo imágenes. Además, ya son más carnuditos en cuanto a texto. Claro. Y el tipo de letra también es más grande, para que sea más como para ellos. Prevanece ya el texto escrito, ¿verdad? Y la imagen va siendo más pequeña porque ya el niño puede leer solito, ¿verdad? Ya es un lector independiente. Entonces, puede ir leyendo solo e ir descubriendo estos mundos interiores que encierran los libros. Juan Pablo, no lo quiero dejar ir sin que nos lea un pedacito en voz alta, a ver si le aprendemos algo. ¿Qué escoge leer hoy? Bueno, les voy a leer un cuentecito de Gianni Rodari. Mientras lo selecciona, yo me despido para que nos quedemos escuchando un pedacito de lo que hace Juan Pablo de esa lectura en voz alta. Hoy devoramos libros. Mañana la cosa se complica con un tema importante en paso a paso. ¿Cuál es? La alimentación selectiva. Son estos niños que solo eligen comer cierto número de alimentos y de ahí no se mueren. Hoy alimentamos el espíritu, la cabeza y mañana hablaremos del cuerpo. Sí, señor. Muy bien. Esto dice así. Chao y gracias por acompañarnos. Historia universal de Gianni Rodari. No había gafas para los que veían poco. No había balones para jugar un partido. Tampoco había ni ollas ni fuego para coser los macarrones. Es más, mirándolo bien, tampoco había macarrones. No había nada de nada. Cero tras cero y basta. Solo estaban los hombres con sus dos brazos para trabajar. Y así se pudo poner remelos. Para lo que les formación lo es todo. Y así se pudo poner el cuerpo.